Saludos, saludos a todos. Pues bueno, es un gusto saludarles y comentarles pues parte de la programación que tenemos de eventos aquí en actualizandome.com para lo que va a ser el 2023, más algunas sorpresas que seguramente estarán surgiendo de manera posterior. Así que tenemos club de estudios, tenemos diplomados, tenemos seminarios y bueno, tenemos por acá el del sector primario que ya arrancó, ya por ahí ya tenemos el grupo de WhatsApp. Bienvenidos a sumarse al Club de Estudios del Sector Primario. Otro club de estudio también que apenas está empezando a carburar ya que empezará en febrero 2023, pero pues bueno, ya están abiertas desde luego las inscripciones, precios de preventa. Es el Club de Estudio Contable y Normas de Información Financiera 2023 de la mano de nuestro colega Daniel García. Y también tenemos el seminario fiscal que ya se está desarrollando. Empezó en noviembre, va ahorita en diciembre y continuará hasta julio del 2023, ya que originalmente eran 10 módulos, pero ya se agregaron 3 módulos bonos. Así que interesante este seminario fiscal corporativo Defensa Fiscal Penal que estamos celebrando. Así que también bienvenidos a sumarse a este seminario. Recuerden que aquí en actualizandome.com tenemos sesiones en vivo, tenemos sesiones grabadas, pero la gran ventaja es que pueden tomarlo de manera ilimitado. Quedan ahí las sesiones para que lo cursen bajo demanda las veces que ustedes deseen. Y el club, el club para mí el favorito, que fue prácticamente el primero con el que arrancamos estas cuestiones de clubs, es el Club de Reglas Misceláneas. Ya agradezco a todos los que del Club 2022 ya se agregaron al Club 2023 y a los que se están agregando por primera vez a este Club de Reglas Misceláneas, a ellos ya les estamos dando acceso a las últimas sesiones que está dándose por Reglas 2022 y la transición del 2022 a 2023 que estaremos viviendo en estos intervalos de los últimos días de diciembre como tal. Y otro club de estudio que está surgiendo y que viene de una transformación de un diplomado, que es el Diplomado Especializado de Código Fiscal, ahora tenemos el Club de Estudio de Código Fiscal de la Federación, en donde damos la bienvenida a nuestro buen amigo y colega que es Luis Miguel Holguín, que también se suma para platicar todos estos temas de Código Fiscal de la Federación. Y el Diplomado en Inversiones sigue, continúa, se sigue agregando más temas, más detalles, viviendo esta transición de una época que estuvo muy fuerte la bolsa a una época en la que la bolsa anda roja, roja, roja por todas las cuestiones económicas. El Diplomado en Inversiones, bienvenidos a sumarse con acceso a todas las sesiones que ha habido durante el 2022, desde luego más todas las que surjan en 2023. Y el Seminario de Anuales, que también arrancará en enero, temas de ingresos, deducciones, anuales personas morales, anuales personas físicas, de la mano nuestro buen colega y amigo Amaro Jan Torres. Así que, pues tenemos una buena gama de temas que estaremos ya desarrollando en 2023. Algunos ya se están desarrollando como tal. Ahí tenemos esta galería y desde luego en preventa y con excelentes descuentos para sumarse a todo este contenido en actualizandome.com. Bienvenidos a sumarse y cualquier duda, cualquier detalle, estoy atento y a la orden. Hasta la próxima. Saludos.